Gloria a Jesús, Aleluya, alabanza por del Señor, amén, 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 amén. Amorado fue, todo por amor a nosotros, gloria a Jesús, aleluya, amén, amén. Alabado sea Jesús para siempre. Amor, Señor, como si los negociados. La carne a veces nos quiere que vengamos a adorar a Dios. Son tentaciones, luchas, que siempre no quieren que nosotros busquemos la presencia del Señor. A veces nosotros echamos la culpa al diablo, pero hay veces que nosotros no ponemos de nuestra parte. Benito, rey de la gloria, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Tenemos las escrituras en Mateo 4, versículo 1, bendito rey, aleluya. Gloria a Jesús, amén, aleluya. Gloria a Jesús, que vive. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Mateo 4, versículo 1. Amén. Demos la palabra del Señor en nombre del Padre del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Padre celestial en esta hora, Señor, una vez más estamos delante, tirando en tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios en esta hora, prepara la tierra, Padre celestial. Prepara la tierra en esta hora, Señor amado. Aquellos que van a escuchar este video, Señor amado, sea usted eterno Dios, que tu palabra caiga en buenas tierras. Bendito Dios de la gloria y con su tiempo dé al fruto al cien por uno, Padre, para la gloria de tu nombre, Jesús. En esta hora estamos todo espíritu inmundo, el hombre fuerte en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Padre. Tuyo es este escenario, Dios mío. Usted es el grande en esta hora, Señor amado. Espíritu Santo, ayúdame en esta hora, Señor. Hacé un buen sembrador de tu palabra, Padre eterno. Y Espíritu Santo, sea dirigiendo en esta hora, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puedan tomar asiento. Tentación de Jesús. El tema de hoy. ¿Cuáles son tus tres tentaciones? Alabanza, Cordero. Tres tentaciones que tenemos nosotros en la vida, pelear todo lo mismo. Jesús después que fue al río Jordán para que fuese bautizado, Juan el Bautista. Porque hacía más de cuatro mil años que no había palabra de Dios. Pero como Dios siempre tiene un remanente, Dios siempre tiene a alguien dispuesto para servirle, dispuesto para buscarle. Amén. Y llevar la palabra del Señor. Juan el Bautista comenzó a predicar el Evangelio, a preparar el camino para el Rey de Gloria. ¿Qué iba a venir? Cuando Jesús vino a la orilla de ese río, Juan el Bautista estaba ahí bautizando. Pero Jesucristo vino para que fuese bautizado. Pero este gran siervo del Señor no quería, porque él sabía bien que no era digno de desatar la correa de su calzado. Bendito Dios. Pero Jesucristo dijo, es necesario que yo venga y sea bautizado en las aguas, para que se cumpliese la palabra del Señor que había profetizado los profetas. Cuando el Señor fue bautizado en las aguas, descendió la paloma el Espíritu Santo de Dios. Bendito Rey. Bendito Rey. Estaba, había una gran victoria porque ya se había logrado todo. Jesucristo después de los 40 días de ayuno, estaba en gran victoria. Y así nosotros en estos últimos tiempos creemos que estamos en la victoria. Es cierto, hay victoria. Y es ahí donde el cristiano baja la duérmica. Porque sentimos que estamos en victoria y sentimos que nada nos pueden hacer. Pero Satanás, que el Señor nos reprenda, siempre va a buscar la manera de poder atarte nuevamente. Cuando estamos en la victoria, creemos que somos invencibles. Es ahí donde el cristiano baja la duérmica. Pero Satanás regresa con otra técnica para poder detener al cristiano. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Nos confiamos. Y el enemigo usa todos los segundos para poder detener el caminar del ser cristiano. Bendito Rey. Jesucristo fue tentado después de los 40 días de ayuno. ¿Qué pasaría si nosotros, todo el pueblo de Dios, nos metiésemos en ayuno de 40 días? Grandes cosas sucederían en estos últimos tiempos. Cadenas se romparían. Grandes milagros hubiera. Fernos se sanarían. Los dones se activarían. Pero, ¿qué es lo que pasa? No queremos. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere buscar lo de este mundo. ¿Cuáles son tus tres tentaciones? Todos sabemos cuáles son nuestras tentaciones. Lo que hay en uno. Que día a día tenemos que pelear con esas tres tentaciones. Don Carmen, don Mundo y don Santa. Siempre van a venir a ofrecer algo. Siempre van a venir a traernos la oferta. Ay, depende de uno si quieren aceptar esa oferta. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces, cuando Jesucristo estaba en ese proceso de su 40 días de ayuno, en victoria. Pero Satanás vino a llevárselo al desierto. Donde Jesucristo fue tentado. Si Jesucristo fue tentado, también nosotros vamos a ser tentados por enemigos. Es ahí donde nosotros tenemos que tener siempre los guantes arriba. En guardia siempre. Porque si bajamos la guardia, es ahí donde él viene y entra. Y empieza a penetrar. Y es ahí donde el cristiano comienza a flaquear. Es ahí donde el cristiano empieza a desfallecer en la oración, en los ayunos. Bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. Oh, santo Jesús. Poderoso Dios. Amén. Gloria a Dios. Así como cada uno de ustedes tuvieron esa gran batalla para poder llegar aquí. Igual yo. Yo dije, hoy no voy. Pero dije, Señor, ¿cómo te voy a fallar si tú a mí no me has fallado? Gloria a Dios. Siempre está a la disposición. Cuando yo te pido, lo hago. Ahí está. Cuando yo te pido algo, nunca bote a tus oídos. Siempre está agarrándome la mano. Bendito Dios. Dije, Señor amado, yo iré a tu casa. Yo iré a llenarme de tu presencia. Gloria a Dios. Porque sin tu presencia, yo no puedo pelear. Así es. Porque sin tu presencia, yo no soy nada. Bendito re de la gloria. Porque sin tu presencia, yo no soy nada. Simplemente soy polvo. Sacúdete el polvo y levántate. Sacúdete el polvo y levántate. Porque fuimos hechos del polvo. Para glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque es una lucha de a diario. Es una lucha continua. Hasta que el Señor Jesucristo venga. Porque Jesucristo, de que fue tentado, Él siempre estaba en oración. Él siempre estaba aclamando al Padre. Y nosotros, Padre, te doy gracias por este día. Amén. Esa oración nos pasa en el techo. Porque en los últimos tiempos, no queremos orar. No queremos doblar las rodillas. No queremos clamar. Porque dice la palabra, que tenemos que gemir. Amén, aleluya. Así es, aleluya. Esta batalla, es hasta que el Señor Jesucristo venga. Gloria a Dios. Y quienes serán salvos, el que perseguire. Amén. No es porque cante uno bonito. No es porque predique bonito. No es porque hablen lengua. No es porque hagan sanidad para ser salvo. Sino que todo aquel que guarde su palabra. Amén, aleluya. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir remando. Porque el Señor es lo que quiere. Ser valiente. Valiente. Porque el estar aquí, eso es ser valiente. ¿Por qué? Porque se tuvo que despojar de varias cosas en su vida para poder llegar a este lugar. Bendito regla. ¿Cuáles son tus tres tentaciones? ¿Cuáles son? Es una pregunta. Pero esa pregunta, usted se la contestará al Señor. ¿Cuáles son tus tres tentaciones? Jesucristo fue tentado. Le dijo a Satanás que las piedras se convirtieran en pan. Pero Jesucristo dijo, no de solo el pan me viene al hombre, sino de todas palabras. Porque la palabra es la que alimenta al Espíritu. La palabra de Dios es la que purifica. La palabra de Dios es la que nos lleva al reino de los cielos. Ese es el misionario. A través de la palabra. Pero es ahí donde la carne nos quiere que nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se nos abre el entendimiento. Y para eso es que pídele al Señor que nos dé el entendimiento de poder interpretar su palabra. Aleluya. El diablo lo llevó a un monte muy alto que le dijo, si tú me adorare, te daré todos los reinos de este mundo. Amén. Todos los reinos de este mundo. Porque Satanás fue tirado a la tierra de los cielos. Esa es la herencia que tiene Satanás. quería darle todos los reinos al Señor Jesucristo. Pero nosotros si nos ofrecen algo lo que el mundo nos ofrece y si aceptamos esa oferta regresamos a ese reino de Satanás. Pero nosotros tenemos que buscar el reino de los cielos. Cada quien tenemos que buscar el reino de los cielos. porque dijo Jesucristo miré pero no lo dejaré huérfano. Miré pero le dejaré el Espíritu Consolador. Es el que se siente la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo el que se encarga de enamorarnos del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el que guía al que se aparta del pecado al que busca al Señor el que camina junto con el Señor porque ¿qué pasaría si nosotros caminamos lejos del Señor? No. Cerquita del Señor tenemos que caminar bendito rey de la gloria. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si tú me adorares te daré todos los reinos de este mundo riqueza fama posiciones todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Eh? Lo que le ofreció Satanás. Aleluya. Primera de Juan 2.15 Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya. Primera de Juan 2.15 y dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él Aleluya. Si así es. Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más claro que el agua que ahí está la Biblia? Ahí está simplemente tenemos que adaptarnos a lo que dice aquí pegarnos a la palabra de Dios y es lo que la carne no quiere buscar el reino de Dios así es buscar el reino de Dios si viniese Jesucristo que cuenta le entregaríamos que cuenta le entregaríamos si viniese Jesús en este momento nos iríamos entraríamos porque hay cosas que tenemos que dejar hay cosas que hay dentro del cristiano que no quiere dejar tenemos que deshacer de lo que portamos adentro dejar que la luz del Señor entre resplandezca todo el otro ser y quite lo que hay oculto en nuestra vida bendito sea el nombre de Jesús para siempre para ser glorioso como Jesucristo fue glorificado hay muchos que quieren ser que el Señor los use bendito rey pero como quiere que el Señor los use si no ha pasado por el desierto de que manera Jesucristo para ser glorificado tuvo que ser tentado por Satanás para ser glorificado y peleó hasta el final y al tercer día resucitó a la gloria del Padre y así nosotros venimos a Jesucristo nos metimos en la salva aceptamos entrar en la salva ¿para qué? para morir al pecado y resucitar en la nueva criatura en Cristo Jesús ¿cuál es la nueva criatura? buscar primeramente el reino el reino de Dios buscar su presencia quitar todo lo que no estorba por medio del Espíritu Santo de Dios aleluya muchos quieren que el Señor los use pero no quiere pasar por desierto empiezan a caminar por desierto y les quema la arena dependiendo que desierto esté pasando y dice no yo no voy a pasar me regreso esto está muy duro es necesario es necesario pasar por desierto es necesario que el Señor nos limpie por dentro y por fuera para que ese vaso sea agradable al reino celestial bendito Dios de la gloria yo dije Señor amado grandes seres pase lo que pase te seguiré porque he decidido venir a ti porque del momento que nosotros hicimos un pacto con Dios todos hicimos un pacto con Dios todos y decimos Señor escribe mi nombre en el libro de la vida la pregunta es ¿estará nuestro nombre en el libro de la vida? nosotros sabemos como estamos delante de Dios cada uno sabemos como estamos delante de Dios pero si estás pasando por ese proceso no te aflijas porque abogados tenemos ahora con el Padre Jesús es nuestro abogado Satanás se presenta a la presencia del Señor mira ese es tu siervo pero mira ya miró mal con sus ojos mira ya habló mal pero Jesucristo se presenta Jesucristo va hacia el Padre y dice Padre mira yo soy su abogado yo soy su abogado de este siervo yo di la vida por él por eso estoy aquí abogando por él ¿por qué? porque él dio la vida y todo por amor a nosotros que bueno es buscar a Dios que bueno es cuando estamos recién convertidos al Señor no queremos salir de la presencia del Señor pero que es lo que pasa empezamos a bajar la guardia empezamos a bajar a la guardia y es allí donde la carne va agarrando ventaja ¿por qué? porque son nueve frutos del Espíritu de la carne de 17 obras de la carne que tiene que pelear uno nueve contra 17 pero mayor es el que está con nosotros mayor es el que está con nosotros ¿cuál es tu tentación? que tienes que vencer fácil no es porque todos tenemos tentaciones todos tenemos tentación con la carne porque la carne no tiene llenadera la carne siempre quiere más y más y más pero es allí donde empieza el Espíritu como a flaquear es allí donde el Espíritu ya no ya no tiene ese mismo deseo de buscar el rostro del Señor es allí donde el Espíritu como que ya no quiere avanzar porque la carne ya ha superado la fuerza espiritual y es ahí cuando en veces sentimos que no sentimos la presencia del Señor en veces decimos Señor ¿dónde estás? ¿por qué no me escuchas? ¿por qué? pero el Señor se escucha es allí donde estamos siendo probados si realmente amamos a Dios o no lo amamos aleluya ¿cuál es tu tentación? son tres don mundo don carne y don santa bendito Dios de la gloria porque lo que ofrece el mundo es bueno se ve bonito pero eso trae muerte pero lo que el Señor ofrece es vida eterna bendito sea el nombre de Jesús para siempre aleluya el primer Adán fue engañado por la serpiente antiguo pero el hombre fue hecho de la tierra está en 1 Corintios 15 y 47 ¿para qué? para adorar al Rey del Rey el Señor del Señor así que sacúdete ese polvo sacúdete ese polvo y comienza a glorificar el nombre del Señor Jesucristo porque a Satanás no le guste que uno se postre de rodillas ante la presencia del Señor y quien lo diga Señor aquí estoy humildemente buscándote y es ahí donde a Satanás no le gusta que uno se humille ante la presencia del Señor no le gusta que uno le adore a Dios porque él se encargaba de las alabanzas del reino de los cielos pero quiso ser más que Dios pero Dios es único no puede haber otro Dios Dios es único y ahí debemos toda honra toda gloria toda alabanza le pertenece al Señor pero a través de tu desierto sigue avanzando sigue luchando sigue que pronto está tu victoria después de tu victoria no vas a la guardia sigue avanzando sigue clamando con tu guardia arriba ¿por qué? porque Satanás va a venir y se te va a poner enfrente para que no puedas subir otro escalón más espiritualmente porque tenemos que conocer el campo espiritual que nadie queremos entrar en ese campo espiritual aleluya pero nosotros tenemos que pagar un precio tenemos que pasar por el proceso del desierto tenemos que ser probados probados primeramente para poder vencer ¿por qué? porque el Señor prepara a uno para que uno pueda vencer al enemigo ¿a través de qué? de la palabra Jesucristo venció ¿a través de qué? de la palabra entonces nosotros tenemos que pelear tenemos que creer en la palabra del Señor Jesucristo aleluya alabados 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 cuando fue tentado el Señor después del bautismo después de la unción aleluya con el Espíritu Santo porque el Padre dijo este es mi Hijo en el tengo que con paciencia ¿y quién dirá el Padre de nosotros? ¿qué dirá el Padre de cada uno de sus siervos y siervas? ¿por qué? porque hay a ver hay mucho en el mundo general que jugamos al cristiano que tenemos doble cara doble cara en la iglesia seamos cristianos y de la puerta para afuera seamos del mundo no seamos elegítimos aleluya no seamos elegítimos ¿cuál es nuestra identidad? ¿cuál es? es allí en el desierto que conocemos amar a Dios es necesario porque es allí donde el Señor comienza a pulirlo es allí donde el Señor empieza a preparar al siervo y siervo es necesario aleluya después del reconocimiento público por parte del Padre a Satanás no le gustó que el Padre glorificara a su Hijo y después de un largo periodo de ayuno y oración lo que hizo el Señor Jesucristo alabado sea el nombre del Señor donde fue tentado el Señor en el desierto ¿cómo fue tentado el Señor? por la duda por la duda fue tentado mantén 4-3 por y por el hambre bendito Dios para buscar la gloria del mundo rechazado Dios ¿cómo venció el Señor la tentación por la palabra? ¿y cómo venció Jesús por la palabra? es allí donde nosotros tenemos que vencer por la palabra por la palabra del Señor que hay veces que no queremos leer ni la palabra del Señor hay veces que derramos la Biblia cuando venimos solamente a los servicios ¿por qué? ¿por qué despreciamos la palabra del Señor? si grandes siervos del Señor aquellos grandes hombres de Dios que fueron crucificados fueron apedreados fueron azotados todos por llevar la palabra del Señor tenemos que estar agradecidos con el Señor Jesucristo y por eso grandes siervos del Señor que el Espíritu Santo que Dios lo usó para poder escribir estos 66 libros que no han dejado a nosotros en nuestras manos no valoramos lo que esos grandes hombres del Señor hicieron por la palabra no valoramos lo que el Señor nos ha dejado tenemos que valorar lo que el Señor nos ha dejado ¿para qué? para poder entrar en el reino de los cielos bendito Dios de la gloria así que tenemos que buscar el rostro del Señor día a día porque no sabemos ni la hora ni cuándo el Señor no nos va a sorprender no es sorpresa porque está escrito velá dice velá porque no sabéis el día que vendrá el Señor Jesucristo solamente el Padre es el que sabe y si nosotros estamos carnalmente no vamos a poder escuchar las trompetas sonar y si estaremos durmiendo pero si estamos en el Espíritu el Espíritu va a escuchar esa trompeta sonar y en ese momento seremos transformados una visión como dos semanas para atrás estaba yo en un en un monte en una montaña pero no había árbol nada así esa montaña ese cerro alto y el cielo se estremecía el día se ponía medio feo algo que no había yo visto y entonces desde esa montaña yo miraba como personas empezaban a subir pero en medio de esa nube que estaba ahí cuando aquella persona subía hacia arriba y pasaba esa nube ellos se transformaban en unos cuerpos celestes en vestiduras blancas dije señor bendito que es esto pero yo miraba a mucha gente subía y ahí arriba se transformaba dije señor así irá a ser porque dice que seremos transformados en cuerpos celestes este cuerpo no entra porque este cuerpo es pecaminoso solamente el espíritu y el alma llegará a la presencia del señor bendito dios la gloria cuál es tu tentación cuál es cuál es tu tres tentaciones que tienes que vencer por medio de la palabra por medio de la oración por medio del ayuno para poder vencer esas tres tentaciones fácil no es pero uno decide si quiere decir sí o quiere decir uno no depende de cada quien porque la salvación es individual cada quien tiene que escapar por su vida cada quien pero no todos entrarán en el reino de los cielos sino todo aquel que haga la voluntad de nuestro Dios Jesucristo y con esto finalizo si estás pasando por ese por ese proceso de tu tentación hoy es el día que Jesucristo te puede ayudar nadie más Jesucristo te puede ayudar simplemente di señor aquí estoy agárrame y no me suelte y dame la autoridad para poder vencer porque él es el único que nos puede ayudar para poder vencer aleluya que el señor les bendiga cantar nos canta un canto para la orden del señor Jesucristo porque en medio de los problemas en medio de las circunstancias es que adorara a Dios porque que bueno es adorar a Dios cuando todos lo tenemos se nos hace más fácil pero cuando estamos en un problema que difícil es adorar a Dios bendito rey de la gloria cantemos el canto y dice Dios se glorificará en mí bendito Dios si estás pasando por un proceso Jesucristo es el ayudador él es el que nos puede ayudar para poder pasar ese desierto o para que podamos pasar esas tres tentaciones que solamente tú y yo sabemos cuáles son delante de Dios aleluya Dios se glorificará en mí aleluya porque Dios porque hacemos vaso de honra para el señor Jesucristo no temeré porque tú estás conmigo no temeré porque tú eres mi abrigo en momentos de tristeza y soledad no hay nada que me haga dudar no hay nada que me haga